hoy día partió el programa espectáculo del canal de Más TV, Más TV se llama, ¿no es cierto? TV Más TV Más Oye, fíjate que te voy a hacer un comentario, Cata el panel que tienen ahí en TV Más y los contactos que tenían hoy día me parecieron súper súper serios, o sea desde no, no estoy haciendo lobby, no, Cata Cata, mírame a los ojos, mira Cata, mírame a los ojos, acércate si tú supieras si tú supieras Oye, el contacto que tenían para tener todas esas personas por Dios No, te morí, te morí ¿Sabes lo que pasa? Que Gonzalo Cordero es un muy buen pronto yo trabajé con él Pues trabajamos juntas con él, pues Yo trabajé con él viajé con él entonces Gonzalo Cordero tiene tiene esa particularidad de ser muy bueno y de tener buenos contactos se contactó con muchos artistas hoy día directamente te voy a mandar un mensaje Pati, no te preocupes cuando me mandan mensaje me vibra el teléfono y yo me doy cuenta no es necesario que me digas que me vas a mandar un mensaje oye, llámame para decirme te voy a llamar bueno entonces quiero decirte que el panel está está bien equilibrado a mi juicio está bien a ver es un espectáculo distinto al que hacía antes porque está a la misma hora que él me late a la misma hora pero es un es un espectáculo distinto ojo con eso es distinto ya cuenta de que quienes estaban de que se trata de que hablar está la Titi García Guidovro ya ya la Marlene Olivari ya mira Cata no estamos hablando si nos gusta o no nos gusta estamos hablando de que el panel como panel y la escenografía Jorge comida mi hielo Jorge la escenografía se veía muy bonita se veía a un nivel a un nivel así como así como del extranjero comida mi hielo viejo oye espérate y acá me dicen que lo animaba Kaminsky claro 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 que me vayan acordando los nombres por favor porque yo hasta alturas de la vida ya sin dormir porque no he dormido nada ay o sea están trabajando comida de hielo viejo por favor están trabajando con la gente en la radio ah no no la Titi es de la radio Budahuel claro Kaminsky ahí hay cuatro me falta gente me falta me falta me falta si alguien alguien nos puede acordar me parece que el panel está bien me parece que vuelvo a repetir puede que algunos sepan más que otros me da lo mismo pero físicamente lo encontré bastante bastante bueno hoy día heterogéneo y están dando que es lo que yo dije Cata más sabe el diablo por diablo que por diablo el espectáculo chileno nos da nos da porque hoy día ya no tenemos espectáculo aquí por favor viejo eso es lo que yo te decía entonces nos da Cata nos da porque no da porque no tenemos el mundo del espectáculo hoy día la falada o sea se terminó gracias mi huachito precioso cadena de oración para Jorge también dice Jorge vamos a orar por ti San Jorge claro San Jorge patrón de los mayores un mes con él a ver si les va a gustar San Jorge San Jorge patrón de los de los dictadores de los tiranos San Jorge patrón de los tiranos oye escúchame es que por eso yo la otra vez cuando tú me decías que se había terminado TV perdón como se llama me late yo te decía que me parecía raro que hubiesen durado tanto tiempo porque en el SQ acuérdate que hubo programas de farándula en todos los programas era como top en los programas de farándula hasta yo trabajé en uno y sí había espectáculos porque pasaban cosas porque era entretenido porque uno podía hablar porque existían las discotecas las modelas faranduleras harto tongo por ahí por supuesto bueno a Malena Oligariel una de las reinas del tongo pero francamente hoy en día ¿de qué hablas? ¿por qué te hablas así? ah ahora volviste no claro ya no 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 a ver antes existían las santiboquitas las care ¿cómo se llamaban? las careputas las calilas las careputas había unas que no solamente tenían la cara bueno ¿cacháis? las careputas las careputas